Bienvenidos Yuma chicos a otro episodio más que Yuma en la cocina o bueno todavía no decidimos cómo ponerle. Bueno el caso de que hoy les voy a pasar la receta de cómo hacer avena en agua. Esa avena es para degustar, es como si fuera como un atolito más o menos, pero ahorita la van a ver. Están bien sencillos los ingredientes. Bien, tenemos aquí avena, vamos a ocupar como unos 300 gramos de avena, vamos a ocupar una taza de azúcar, este es azúcar de caña y vamos a ocupar una raja de canela. Si no tienes canelón como este, bueno puedes ocupar de la canela normal. Y en una olla vamos a utilizar unos 3 litros de agua que vamos a poner a hervir. Bien, ya está hirviendo el agua, bueno apenas se está calentando, lo primero que vamos a hacer es, yo lo que hago es ponerle el azúcar, la taza de azúcar y lo pongo a hervir junto con la canela. Luego también le vacío lo que es toda la avena que voy a ocupar y lo dejo hervir. Y ahí ya tenemos lista nuestra avenita, ya está hirviendo. Le vamos a apagar. Y vamos a hacer hirviendo. Qué rico. Vean nada más. Hay que quitar estos palitos de canela con mucho cuidado. Y qué tal. Bien rica la canelita. Chequen. Rica, rica, rica. Ahora vamos a servir. Y vamos a esperar a que enfríe un ratito. Lo vamos a dejar reposando. Y así de sencillo está una avenita para que cenes a gusto y nutritivo. Avena en agua. Bien, pues muchas gracias por haber visto el video de hoy. No te olvides de suscribirme, compartir y darle like a este video. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.